Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En este momento vamos a preparar un plato muy, muy rico. Se llama Shepherd's Pie o Pastel al Pastor. El Shepherd's Pie básicamente fue creado en Inglaterra o Irlanda. O sea, realmente se están peleando entre los dos, no se sabe realmente quién fue el inventor del plato. Lo cierto del caso es que es un plato muy, muy rico, muy delicioso, muy fácil de preparar. En un momento te voy a mostrar cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para ello. Pero realmente lo que quiero que sepas es que es extremadamente divino, súper fácil de hacer y les va a quedar espectacular en cualquier ocasión. Ahora entonces vamos con los ingredientes que vamos a utilizar en este momento para preparar la carne. Dos libras de carne molida, 200 gramos de zanahorias y de petit pois o guisantes como les puedan llamar ustedes. Lo puedes utilizar congelado, de los que vienen en la bolsa en el mercado de una vez listos o los puedes picar la zanahoria. Es tu preferencia. Una cebolla grande, tres dientes de ajo medianos. Tenemos tres cucharadas de aceite de oliva, media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de romero, una cucharadita de tomillo, una cucharada de pasta de tomate, dos cucharadas de salsa inglesa, una taza de caldo de res y cuatro cucharadas de harina de trigo de todo uso. Vamos con los ingredientes para el puré. Vamos a utilizar media taza de leche, media taza de queso parmesano, dos cucharadas de mantequilla, un cuarto de cucharadita de nuez moscada, un cuarto de cucharadita de pimienta negra, media cucharadita de sal y una yema de huevo. Vamos a empezar a condimentar. Nuestra carne, ya tenemos aquí la carne con la cebolla, el ajo andando y vamos a empezar entonces a echarle primeramente la sal, pimienta que tenemos acá también. Básicamente todas las hierbitas que le vamos a dar, que es lo que le viene a dar el gusto a nuestra carne. Tomillo, la salsa inglesa o wortershire y vamos entonces a empezar a revolver un poco para que vaya tomando forma esto. Muy bien, acabamos de agregar el puré de tomate y la harina de trigo y vamos entonces a empezar a mezclar todo esto para que se haga una sola mezcla. Y luego de esto vamos entonces a poner el caldo de res y por último vamos a colocar, en mi caso en este momento por último, porque ya esto estaba básicamente cocinado, voy a agregar la zanahoria y el peticua o los guisantes, como quiera que lo pueda. Bien, ya vertimos nuestro caldo en la mezcla y agregamos los guisantes y las zanahorias. Mira el color de esta carne, se ve espectacular, súper colorida, muy hermosa y huele la cocina, pero espectacularmente bien también. Vamos a corregir cómo está de sal, cómo está de pimienta, ya tenemos todos nuestros ingredientes ya mezclados acá. Vamos a ver qué tal está esto. Wow, buenísimo. Bien, vamos entonces a dejar cocinar esto un poquito más para que se terminen de ablandar un poquito más los guisantes y las zanahorias, porque ya la carne y los demás ingredientes están listos. Ahora mismo vamos a chequear a ver cómo van nuestras papas, a ver si ya están ablandándose, si ya están listas, o si les falta algo todavía de tiempo para la cocción. Están un poquito altas, las voy a dejar que cocinen unos minutos más y las sacamos para poder hacer el puré. Ok, ya tenemos, ya estamos casi listos. Falta un poquitico nada más, es la última parte, se lo prometo. Ya tenemos listo acá nuestro puré. Ya está todo mezclado, sabe espectacularmente bien. Ya tenemos nuestras carnes también que están preparadas. Mira cómo me luce esto. Luce buenísimo. Y con esto vamos entonces a armar nuestro shepherd's pie o pastel al pastor. Primero necesitamos un molde refractario. Puede ser de vidrio, puede ser de aluminio, como tú lo quieras utilizar. Yo en este caso estoy utilizando un molde de, un refractario de vidrio. No necesitas hacer esto, de nuevo, esto es un paso extra que yo estoy dando. En mantequillé un poquito los bordes para poner la carne y que no se vaya a pegar nada una vez que empecemos a armar y esté cocinado todo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a colocar una cama de carne por la parte de abajo del pie. Para posteriormente servir nuestro puré sobre el pastel de carne que tenemos acá y lo vamos a cubrir completamente. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Acompáñanos. Ok, ya tenemos lista nuestra carne, nuestra cama de carne en el refractario. Ok, fíjate cómo está todo perfectamente servido. Ahora mismo lo que vamos a hacer es poner nuestro puré sobre nuestra cama de carne. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra cama de carne en el refractario de vidrio. Le pusimos encima también el puré de papas. Fíjate que está todo bien lo más planito que se puede. Ahora ya estamos listos. Esto tal cual como está, así mismo lo podemos llevar al horno. El horno lo tenemos andando en 400 grados Fahrenheit para cocinarlo aproximadamente por unos 20, 25 minutos. Sin embargo, yo voy a ir un poquito más allá y voy a hacer una pequeña decoración en el pie, en el shepherd's pie o en el pastel de pastor. Acompáñame para que veas. Ahora sí es verdad que ya estamos listos. Ya tenemos preparado nuestro shepherd's pie. Mira cómo quedó. Es una lindura. Imagínate esto doradito con esa capa crujiente que se le va a hacer en el horno una vez que se empiece a cocinar y a dorar el puré de papas. Va a quedar precioso. Ahora sí es verdad que estamos listos. Ya han pasado 25 minutos. Lo dejé unos minutitos más para que se terminara de herdar y ya van a ver por qué precisamente lo dejé en 25 minutos. Sé que les dije que lo dejara 20 minutos, pero en mi horno, bueno, se demora un poquitico más. Entonces ahora mismo los invito para que me acompañen a sacar el shepherd's pie del horno y vean cómo luce y cómo quedó. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora entonces vamos a picarlo y a finalmente probarlo porque es que esa es la parte mejor de todo esto que estamos haciendo en este momento. Muy bien, ¿qué les pareció? Miren esta maravilla con mi blusa. Dime que esto no es un espectáculo digno de una mesa de celebración. Con ingredientes sumamente simples que todos tenemos en nuestra casa. En este caso yo lo hice de carne molida. Pero hay muchas variables, hay muchas variantes, como les dije, porque fue creado en Inglaterra o en Irlanda y cada quien usa la carne que más le gusta. Pueden usar cordero, pueden usar algunas veces cerdo o también pueden usar carne de res. En este caso yo lo hice de carne de res, carne molida básicamente. Luce espectacular, el sabor es asombroso, pero si no me crees, les voy a mostrar cómo luce esto acá. Para que veas qué maravilla de plato. Buen provecho. Te invito a que lo hagas, porque está buenísimo. Delicioso. Chao, nos vemos.